Esta jornada declaró Daniel Alexis Calderón ante la comisión que investiga al fiscal suspendido Erlan Almanza. El abogado de Calderón señaló que su cliente confirmó la entrega de 5 mil dólares al fiscal que fue entregado por debajo de su escritorio. Erlan Almanza sí ha recibido los 5 mil dólares. ¿Dónde ha recibido los 5 mil dólares? Los 5 mil dólares ha recibido en el despacho. En el despacho, debajo de la mesa, ha entregado los 5 mil dólares. El jurista denunció que fiscales hacían preguntas capciosas a su cliente, por lo que el abogado decidió abandonar la declaración. Se le están haciendo preguntas capciosas, sugestivas, impertinentes. El artículo 95 del Código Procesal Penal proide esta situación. Y lamentablemente a mi cliente yo he pedido al fiscal Anticorrupción, que está en estos momentos con mi cliente, el fiscal Jarandilla y el fiscal Zondan Ardañez, que por favor se respete su derecho. Recordemos que este lunes Almanza prestará declaraciones por las denuncias en su contra, iniciadas por Daniel Alexis Calderón y Juan Franz Pari. Mi defendido tiene toda la voluntad y ha dicho su verdad, ratificándose de que sí evidentemente ha habido actos de corrupción.